Muchas gracias, muchas gracias Gabriela, efectivamente me encuentro aquí en la colonia Modesto Rodas Alvarado, donde precisamente el ministro de IDECOA FIS, don Mario Pineda, y el director de USAID están en este momento inaugurando importantes obras aquí en la escuela Arturo Santos Pineda de esta comunidad, en donde se han construido canchas de fútbol, canchas de básquetbol, se ha remodelado la escuela, y además se han realizado otras importantes obras. Y para conocer detalles, aquí tenemos al ministro del FIS, don Mario Pineda, cuéntenos lo que se está inaugurando aquí hoy. Bueno, aquí en primer lugar agradecerle a este medio de comunicación, estamos en la ceiba nuevamente, en la colonia Modesto Rodas, donde campo de fútbol, y en este hermoso lugar donde estamos el día de hoy, en este centro educativo, donde se ha arreglado, que está totalmente destruido prácticamente, y es un proyecto ejecutado por la comunidad, 2.6 millones de lempiras. Pero lo importante no solamente es la obra de infraestructura, es la parte social, ya que aquí lo que se hace es armar una red social donde padres de familia, donde un comité ejecutor de proyectos de lo que tiene que ver con los miembros de la comunidad, y también patronatos, se iluminó el campo de fútbol, se iluminaron las calles, y sobre todo también el arreglo del centro educativo. Esta es una donación del gobierno de USAID, conjuntamente con el gobierno del presidente Juan Orlando, y sobre todo lo importante, la integración de todas las colonias que están en este conglomerado, que al igual que ayer en Bonitío le lancé el reto, que trabajemos juntos, gobierno, gobierno municipal y contrapartida locales de lo que son los habitantes, de poder tener un alcantarillado sanitario que es necesario. Bien, muchas gracias al ministro de IDECOA, FIS, don Mario Pineda. Retornamos a los estudios de los noticieros hoy mismo. Gracias, Germán.